...del asentamiento humano La Paz de Yarinacocha en Ucayali. Y esto para participar de la ceremonia de inauguración de las obras de electrificación rural que a partir de ahora cuentan en toda esta zona. Vemos como en medio de la multitud que se ha congregado en esta plaza, el jefe de Estado avanza hacia el estrado principal. Ha optado él por descender de su vehículo una cuadra antes a fin de saludar personalmente a todas las personas que se encuentran congregadas en este lugar. No solamente... A continuación tendremos las palabras del presidente de la República, señor Ollanta Humala Atazo. Gracias a todos ustedes porque si ustedes no me hubieran apoyado yo no estaría aquí parado. Así que todos les debo a ustedes a su apoyo para haber ganado en buena elite las elecciones. Pero ahora ya estamos de gobierno y tengo que cumplir lo que he ofrecido al pueblo. Lo que he ofrecido sobre el tema... Tenemos los retos del hospital, el puerto con las dragas, el tema de la electrificación rural, terminar la carretera que se ha malogrado en la Federico Basadre, y el gas también. Es verdad. Eso está un poco más complicado, pero lo vamos a hacer. Solamente necesito que me den un poco más de tiempo. Hoy día ya tenemos, por ejemplo, beca 18, que son 5.000 becas que se van a dar a nuestros hijos y a nuestras hijas por concurso, poniendo énfasis en las zonas de extrema pobreza, en las zonas rurales, zonas de frontera, para que nuestros hijos tengan la posibilidad de realizar una carrera universitaria, sea en el país o fuera del país. Eso es importante. Ya estamos avanzando también en otros programas sociales, pero creo que hoy día lo que nos convoca es el tema de inaugurar un poco, digamos, tardíamente la electrificación que beneficia a más de castorce, a más de 30 asentamientos humanos, y también darles un saludo de parte de Nadine, de parte de mis hijas, Iyari, Naira y de Sammy, un abrazo fuerte por la Navidad. Así que no voy a demorar más, no voy a demorar más, solo quiero ratificar mi compromiso con todos ustedes de desarrollar, junto a sus autoridades regionales, sus autoridades locales, vamos a trabajar juntos por Ucayali. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Ucayali! ¡Que viva el Perú! Muchas gracias. Bien, entonces, el breve discurso del Presidente de la República, Ollanta Humala, quien hace un breve circuito y sobre todo expresar este saludo. Se va a proceder a la develación de la placa conmemorativa de las obras de electrificación rural desarrolladas. El Presidente de la República procederá con su comitiva a develar la placa conmemorativa. Es importante obra de la electrificación rural. El Jefe de Estado se va a dirigir entonces a la zona donde se encuentra con el encendido simbólico de la electrificación rural en Yarinacocha y Manantay. Sobre todo sobre una de las estructuras. El Presidente de la República, además, señalaba en su discurso que los convoca no solamente el tema de la inauguración de la electrificación, sino el de brindar un saludo a parte suya y el de su familia a las personalidades en este lugar. Ha ratificado, además, su compromiso de trabajar de manera conjunta. Entre de Yarinacocha, que es distrito de la provincia de Coronel Portillo, en la región Ucayali, es que son 18 los asentamientos humanos ubicados en este distrito. Los beneficiados ascienden a 8.636 y se ha invertido un total de 3.600.000. Paralelamente, hay otro distrito, en la provincia de Coronel Portillo también, donde hay otros 14.600.000 que se han visto beneficiados con esta inauguración. Hablamos en esa zona, en ese distrito, de 10.068 beneficiarios más. Es decir, 3.800.000 soles son los que se han invertido por financiamiento directo del Ministerio de Minas. Es necesario mencionar que muchas de las personas con las cuales hemos estado conversando, incluso desde muy temprano, que habitan en este lugar popular de Ucayali, se sentían muy contentos y agradecidos por permitir, sin duda, cambiar su vida. El Presidente de la República vemos incluso que ahora haciendo típico de la selva y al develamiento la placa recordatoria con las inscripciones que vamos a ver a continuación en estos instantes, una vez que se debele justamente esta placa. Vemos entonces ya esta placa en la cual se señala que esta obra de Llinacocha y Manantay, Ciudad de Pucalpa, Departamento de Ucayali. No es la una actividad que el Presidente de la República cumple aquí en la ciudad. Previamente hizo lo propio en otras zonas. Burú, una zona bastante alejada. La siguiente acción que va a emprender entendemos que va a compartir con los... Bien, sin duda, este ha sido entonces un momento histórico para miles de pobladores de la región Ucayali. Era la transmisión de nuestro compañero Yosman Valverde trayéndonos todas las incidencias en el lugar. Vemos como miles de pobladores han recibido al Presidente de la República, Ollanta Humala. Aproximadamente son 18 mil pobladores de los distritos de Llinacocha y Manantay, en la provincia de Coronel Portillo, quienes están siendo beneficiados con estas obras de electrificación rural. Vemos la expectativa por parte de la población que se ven beneficiados postes de electricidad. Ellos van a poder pasar una Navidad y una fiesta de fin de año con luz en sus hogares y en sus casas. Ha sido entonces la inauguración, las palabras por parte del Presidente de la República, Ollanta Humala, quien ha procedido también a develar una placa fijando este momento histórico para toda la región. Durante su discurso ha hecho también una invocación a todas las autoridades y ha destacado la labor de los alcaldes de las provincias y distritos de Ucayali, quien están apoyando y están sumando esfuerzos para el desarrollo de esa región. Vemos entonces cómo los pobladores se están desplazando, acompañando en este momento la participación del Presidente de la República, Ollanta Humala, y diversos ministros de Estado, parte del Ejecutivo, que se ha trasladado a la región de Ucayali previo a estas fiestas de Navidad.